Estamos presentando Zona Automotriz. Soy Valeria Mendoza. Hablemos de Yamaha. En 1955, con esta moto nace Yamaha Motor Company. Este diseño impactó a los usuarios de la época. Aunque Yamaha es el fabricante más reciente de motocicletas, estos innovadores japoneses vienen desde el siglo XVIII, siendo líderes en la fabricación de pianos e instrumentos musicales. Por ello, el logotipo de esta marca es este círculo cruzado por tres diapasones, que justamente es una herramienta para afinar instrumentos musicales. El crecimiento de esta división automotriz para 1960 con la marca Yamaha eran ganadores de premios internacionales y el pasaporte para la importación de estas novedosas motos al continente americano. Yamaha Motors es hoy en día una referencia mundial por sus magníficos modelos y cuenta con 57.000 empleados en todo el mundo. Yamaha produce en la actualidad todo tipo de motocicletas, motos de aguas y nieve, motores fuera de borda, cuadraciclos, generadores y otras tecnologías avanzadas. El representante en Nicaragua es Casa Pelas. Hoy conversamos con Jade Reyes, técnico experto capacitado en Japón. Él realizó estudios especializados en estas tecnologías. Sí, esta capacitación de Yamaha abarcó el conocimiento del producto, los procesos o procedimientos para hacer las debidas reparaciones correctamente y posteriormente venir a capacitar a los muchachos o a reproducir la capacitación que yo recibí allá para que ellos hagan debida y correctamente los trabajos, tanto como chequeos, mantenimientos, reparaciones, reparaciones mayores según demanda el producto, la motocicleta o la voluntad del cliente. Bueno, me encuentro en esta sucursal donde se atiende exclusivamente la marca Yamaha porque hay Casa Pelas en distintos lugares, pero aquí ustedes hacen mantenimiento y reparación de la marca de motos Yamaha. Por acá están haciendo un chequeo de garantía, el muchacho más por allá está haciendo ya reparaciones después de que se cumple el periodo de garantía, como les dije que es de 6.000 kilómetros, entonces ya el cliente fiel a la marca, él quiere seguir utilizando nuestro servicio de reparación de motocicleta. Y repuesto genuino, por supuesto. Correcto, porque acá también vendemos repuesto genuino de la marca Yamaha. Cualquiera que sea la pieza que requiera la moto que traiga. Cualquier parte de la motocicleta la encuentra acá y si acaso no está por acá, pues inmediatamente se hace un pedido especial y en pocos días tenemos por acá ese repuesto. Estos son los productos que generalmente se cambian a la hora de un mantenimiento. Filtro de aceite, aceite y amalube, bujía de encendido, filtro de aire y muchas veces se cambia zapata de freno. Aquí podemos ver que contamos con un amplio stock de repuesto entre los que sobresalen, cadenas de tracción, sprocket, rejillas plásticas, aceite semisintético, el aceite pulsintético. Disponemos de una amplia variedad de llantas entre las que se destacan llantas para motocicletas montañeras, llantas doble propósito y llantas para pistas. También disponemos de cascos. Estas son las herramientas de uso general que utilizamos para hacer las reparaciones en las motocicletas. Aquí las principales son los extractores de muelles de válvula, extractores de golpe, instaladores de balinera, probadores de chispa, el tacómetro para ajustar las revoluciones del motor. Acá estamos apoyados tanto por herramientas especiales como por herramientas electrónicas de diagnóstico en los cuales podemos hacer diagnósticos sobre el funcionamiento del sistema full inyección así como también del funcionamiento de los sistemas de frenos ABS y con esto nos ahorramos tiempo y costos en las reparaciones. Digamos que en este momento hay televidentes que poseen una Yamaha viejita. Eso no importa porque ustedes tienen toda la capacidad de darle el servicio. Así es, eso no importa. Acá hemos atendido, hace poco atendimos una que era año 1982 y perfectamente el cliente se fue satisfecho. Incluso era una moto que él la tenía como colección y necesitaba reactivarla y la moto vino en una camioneta y se fue corriendo. Tienen un departamento de ventas aquí porque veo que venden motos de todos los estilos y tamaños. Es correcto. Acá el vendedor que nosotros tenemos también es asesor de venta. Él asesora al cliente en la motocicleta que él pueda adquirir dependiendo de la necesidad. Ha sido útil esta información porque usted que nos está viendo en este momento busque esta información porque ahí está apareciendo un teléfono en pantalla donde usted puede hacer las consultas necesarias. Además, hoy estamos obsequiando cortesía de Casa Pelas una serie de souvenirs que van a ser de su utilidad. Así que también vaya a nuestras redes sociales en este momento. Busque el post y bajo ese post coloque una foto de usted con su moto. Con solo eso. Ya está participando en la rifa de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos en Zona Automotriz. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.